En la gráfica lo que se muestran son curvas epidémicas de algunos de los países que al momento han sido más afectados, España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos de América. Lo que vemos en todos esos países es lo que se puede esperar de una epidemia de rápida propagación, es decir, durante un periodo que aproximadamente es de 30 días en promedio tenemos una transmisión francamente lenta. A partir del primer caso empieza a contarse este periodo y hasta durante 30 días se va encontrando que la suma de casos, pero particularmente los casos que se agregan cada día, se cuentan en menos de decenas, en muy pocos casos, hasta que se llega a un punto que técnicamente le llamamos punto de inflexión, pero que gráficamente, visualmente, todas y todos lo podemos identificar como este punto en donde se dobla la curva epidémica. La curva epidémica es la representación de los casos diarios que se pueden documentar. Se puede ver en todos esos países y en cualquier otro país del mundo que se llega a ese punto importante de inflexión. Finalmente, en la parte baja de la diapositiva, apenas visible, está una línea de puntos gruesos que corresponde a lo que está ocurriendo en México. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión, todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias.